Vamos con Brenda Besares, que en los últimos días, pues ha estado llena de rumores y sobre todo han salido historias del pasado, ¿no? Historias de excompañeros. Ayer comentábamos una, por ejemplo, donde dicen que pateó a una de sus compañeras, Samantha, creo que se llamaba, ¿no? Y luego a otra que la trataba súper mal. Bueno, pues Brenda Besares ha utilizado sus redes sociales para hablar de este tema y dice, recuerden que de aquí para allá solo van a obtener puro amor, puro cariño, puras buenas cosas, todo lo demás son interesantes puntos de vista. Quiero agradecer que estén aquí, que se den la oportunidad de conocerme, porque a veces juzgamos sin conocer. Asimismo mencionó que cuando alguien tiene éxito, muchas personas comienzan a hablar mal. Qué padre si todos nos tirábamos buena vibra, pero no es así. He aprendido a escuchar a todos, pero solamente quedarme con lo que me hace bien y me hace sentir bien. A veces la gente que te daña te hace mucho bien. Estoy convencida de que son mucho más la gente que me quiere. Todo mundo habla, dice, pero nadie conoce mi historia. Agradecemos de antemano a la gente que es buena onda, dice Brenda Besares. Hoy ya le hicieron hasta un corrido. A Brenda. Ya hay un corrido donde le bufan y le dicen que es la nueva Florinda Mesa. Yo lo oí. Es alguien que lo subió a TikTok. Pues sí, sí parece doña Florinda, no le faltan los tubos. Pero ya hasta su corrido le hicieron, ¿no? Bueno, pues es que ella fue una de las grandes impulsoras de su marido y se puso en la mira. Pues sí. Pero yo creo que también se está exagerando, ¿no? Sí, yo creo que llega un momento en que ya se vuelve, como dicen, crea fama y échate a dormir. Ella ya tiene la fama y ahora ya todo mundo aprovecha. Sí, o sea, ahora ya todo mundo, ay, a mí me escupió, ay, a mí me pateó, ay, a mí me hizo esto. ¿Y por qué no lo habían dicho? Creo que Gina Pastor se llamaba, se llama, ella sí lo había dicho, pero hay otras historias que no habían salido a la luz. Es como Ricardo, ¿no? Cuando ya cayó, cayó gordo en la casa, todo mundo, a mí me hizo esto, ¿no? A mí me tocó, a mí me acosó, a mí me hizo aquello, ¿no? Y entonces esto, pero ¿no será que también te estás subiendo al tren del mame? Te estás colgando, claro, del árbol caído, todo mundo quiere hacer leña. Este día ando muy, como muy de muchos dichos. Como el chapulín. Sí, como doñito, como doñito con dichos. Amanecí doñito. Ajá. Pues ni modo, llega una edad, ni modo. Un día eres joven y otro día, eres un doñito. Al otro día estás reclamando tus toppers. Entonces, bueno, en el caso de Brenda, yo sí creo que también, este, sí se están aprovechando del, de lo mediático que resultan los dos nombres, el nombre de Mario y el nombre de ella. Y el nombre de Doña Florinda, porque también es, ahí es el mero mero. Digo, ya quisiera Brenda la fama de Doña Florinda. Doña Florinda es conocida en casi todo el mundo, no sé si en todo el mundo, pero donde hablan español, ahí ha salido el chavo. No, y la verdad, Florinda Mesa, pues todo lo que se le puede criticar, pero también una mujer súper talentosa, súper creativa, buena actriz, buena cantante, productora, escritora, culta. No le dieron más, no le dieron más chance en, en Televisa de hacer novelas, si no sería, se hubiera convertido en una Carla Estrada. Seguro, porque las tres telenovelas que hizo, buenísimas, buenísimas las tres, porque además era una productora con propuesta. No cualquiera, no cualquier, no, no cualquiera puede decir que tiene un clásico de los productores, me refiero. Claro. Y Doña Florinda tiene uno. Exacto, o sea, a lo mejor para las nuevas generaciones resulta, pues, ah, la esposa del chavo de Chespirito, ¿no? Pero en realidad, pues, tenía una carrera y, y, y además vuelvo a lo mismo, talentosa, gran voz, una, una voz impresionante de, de, de ópera. Bueno, y si don Roberto Gómez Bolaños duró con ella hasta la, hasta que se nos fue de este plano, pues, por algo seria. Fue su decisión, ¿no? Y a lo mejor también, pues, es que él ya no escuchaba bien y entonces ella de alguna manera tenía que estar siempre. Correcto, pero bueno. Y como decía ayer, que te comentaba yo, Sofía, Sofía Rivera. Ajá. Tienes razón, o sea, Brenda estuvo en los momentos más oscuros de Mario, ¿por qué no están en los más luminosos? Dicen por ahí, cuando se casan, ¿no? En las buenas, en las malas. En las buenas y en las malas. Exacto. Bueno, también es un clásico, alguna vez tendremos alas, dice Marta Imelda. Yo creo que no es un clásico, pero es una muy buena telenovela. No creo que sea claro. Ahora te voy a decir, esa telenovela tuvo el récord por muchos años de ser la telenovela más vista en Estados Unidos. ¿A poco? Y en Estados Unidos la ponían a cada rato y a cada rato, porque es una telenovela muy bonita, muy familiar. A mí sí me gustó esa novela, alguna vez tendremos. Tenía su rollito bonito. Ajá. Sí. Eh, sí. Sí, sí. Ojalá y pronto la volvieran a transmitir. Muy blanca, ¿no? Así como era el programa del chavo. Dicen que era como el caballito de batalla como casos de la vida real, pero en Univision, cuando algo estaba fallando. Ponían la novela. Alguna vez tendremos alas. Como si el mexicano lo dijeron aquí. Exacto. Y les levantaba el horario en Univision. Entonces, no, 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 pues sí, sí. Es que luego hay telenovelas que en otros países funcionan mucho más que en el nuestro. En México, claro. Bueno, ahora vamos con Adrián.